¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Envenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six, por supuesto Bienvenidos a un vídeo muy pero que muy especial Que me hace muchísima ilusión Porque como bien habréis visto en la miniatura de este vídeo En el título del vídeo Tenemos la primera skin en R6 de Koi Amigos, amigas, esto es algo que no me esperaba Pero claro, efectivamente, iba a llegar con estas skins de equipos profesionales de Rainbow Six Que por cierto, también en este vídeo ahora veremos Pero lo primero, me quiero centrar en ver el vídeo de la presentación de esta skin No he visto el vídeo, sí que he visto la skin Ahora la vamos a ver dentro del juego También quiero dar créditos a la persona que lo ha hecho Que es una absoluta locura lo que ha hecho y lo vais a ver a continuación Y quiero que abajo en los comentarios dejéis un comentario Bueno, dando vuestro punto de vista, vuestra opinión sobre qué os parece esta skin Dejar un like también si os mola el vídeo Si os mola el contenido de Rainbow Six Y la verdad, adiós, amigas Vamos a reaccionar a esta pedazo de skin A esta primera skin de Koi En Rainbow Six Y nada, vamos a echarle un vistazo Vamos allá Aquí lo tenemos ¡Dios! ¡Qué guapo, cabrón! ¡Qué barbaridad, no! ¡Qué guapo, cabrón! ¡Qué guapo, cabrón! ¡Disponible ya! ¡Dios! ¡Eco por coido! ¡Qué barbaridad! Bueno, calidad Twitter, vídeos de Twitter Bueno, increíble, ¿no? Esto ya lo conocemos Bastante, bastante Trisander, o sea, no hace falta comentar esto Ahora la veremos con mejor calidad, eso sí Dentro del juego Porque ya está disponible Ya tenéis disponible la skin de Koi En Rainbow Six Para todas las plataformas Ahora vamos a entrar al juego Y le vamos a echar un vistazo Pero antes que nada Quiero darle las gracias ¡Wow! Darle las gracias a yo como si Sabes lo que te quiero decir O sea, este skin Amigos, ¿sabías? La ha hecho una persona Bueno Que en la comunidad Es bastante, bastante grande Es Kobi O sea, un miniaturero En este caso de Coconut Brad Como bien podéis ver ahí Después Yo lo he conocido por Bikini Body ¿Vale? Este chico es un puto fuera de serie O sea, es increíblemente bueno Haciendo su trabajo Y bueno, por lo que parece Lo han contratado para Hacer esta skin para Koi O sea, de verdad Es que Koi hace todo bien Es increíble De verdad Te contratan Al mejor No sé si lo habrá hecho Koi No sé si lo habrá buscado Koi No sé si lo habrá buscado Ubisoft Pero de verdad O sea, han buscado Y han encontrado al mejor tío Literalmente que hace este tipo de cosas En serio O sea, es una puta barbaridad Y aquí tenéis Aquí tenéis conceptos El tío se ha currado una página Que flipas Donde te da el PNG En este caso De todo esto que estáis viendo aquí De la skin en detalle O sea, es una locura De verdad Y en serio Quería dar de Bueno, este punto De Bueno Yo que sé De que veáis vosotros Quien ha hecho esto De ver todos estos conceptos Porque me parecen la polla De verdad Me parecen increíbles Y como digo Lo ha hecho una persona Que lleva muchísimo tiempo Haciendo cosas de clase Aquí en la comunidad Y bueno Es que se ha hecho Hasta su página de la skin Bueno, bueno Es una locura Este tío Es un fuera de serie Este tío Es un putísimo crack Y de verdad Es que te enseña Absolutamente todo Así que ahora Vamos a verla dentro del juego Fijaos Como es la skin Amigos O sea Es una maldita locura La verdad Mola mucho Sinceramente Esta es la skin De arma De eco O sea Que puta barbaridad Esto es increíble Literalmente Y bueno Estos son conceptos De Lo que en este caso Ha estado haciendo Para que acabe siendo así O sea Es una locura Es una absoluta barbaridad Todo esto Me lo voy a guardar Obviamente Para hacer la miniatura Para tal O sea Está muy Pero que muy Guay Primera skin de Koi En Rainbow Six Amigos Y es Diría La mejor Sin ninguna duda Del puto videojuego O sea Yo creo que no hay Una skin mejor que esta Os lo digo completamente En serio Pero es que de verdad Para la gente que no se lo crea Este vídeo No tiene edición Ninguna Obviamente Porque quiero subirlo Del tirón O sea Aquí lo tenéis disponible Vamos a ver la skin Ahora veremos todas las demás skins Para que veáis El punto de comparación Con esto no quiero decir Que todas las demás skins Pues sean peores O bueno Si peores Si realmente Pero Que sean una mierda O sea Ya sabéis el nivel De todas estas skins De todos estos bundles O sea Es un nivel Muy pero que muy alto Pero de verdad Este bundle Está muy por encima Creo yo De todas las demás O sea Lo ha hecho un tío Que es tier 1 Literalmente 1500 créditos Aproximadamente Entre 15 y 20 dólares Vale el bundle Ahora lo veremos Exactamente lo que vale Y este es el contenido Aunque ya lo habéis visto En este caso Te incluye El uniforme Y la cabeza Para Echo La skin Para la MP5 Silenciada Que es una absoluta barbaridad Más Una carta de presentación Bastante Bastante guapa O sea Es una barbaridad A mi me encanta O sea Aquí tenéis el uniforme Donde lo vemos Un poco más en detalle Es una absoluta locura El uniforme Sí que es cierto Que haber comprado Con la cabeza Y tal Me mola mucho más La cabeza Me mola mucho más La skin de arma Bueno La cabeza es increíble Los ojos en En borado Somos Koi Bueno Es que es una barbaridad El detalle Que tiene esta skin Tío Os lo veo Completamente en serio Y luego Pues bueno Esto es La joya De la corona O sea Esto es Increíblemente Guapo Y tiene Hasta en el mango Bro Detalles de collo O sea Es una barbaridad Lo trabajada Que está esta skin O sea Todo el detalle Que tiene Es una absoluta barbaridad Y obviamente Amigos y amigas Esto Hay que comprarlo Primero Vamos a ver Lo que cuesta 1500 créditos Aproximadamente Lo que os he dicho Entre Bueno Menos Incluso Entre 15 Está por unos 15 dólares 15 euros Está por unos 15 euros Vale Tenéis que gastaros En este caso 20 para Para comprar La skin y demás Porque vale 1500 créditos Con 1200 Nos llegaría Y Y obviamente Nosotros nos la vamos a pillar Nos la vamos a pillar Porque es una absoluta locura Merece muchísimo la pena Y creo que en este caso Amigos y amigas Hay que darle Obviamente Un punto a favor A este chico A Kobe Que la ha hecho Y a R6 A Rainbow Six Por hacer esta primera Colaboración con Kobe O sea Es una absoluta locura Vamos a ver Y por supuesto Y por supuesto Mañana Vais a tener gameplay Jugando con este Con esta skin Con este uniforme Hoy no Hoy no Os voy a dejar Con ese puntillo De ganas Pero hoy Vamos a comprarnos La skin Vamos a equiparnos Absolutamente todo Equipar en todos Me da todo igual Fijaos Como voy a tener Esto de agentes O sea Fijaos Va a ser una locura Todas las cartas de Kobe Increíble La verdad Está super chulo Me encanta La verdad Y bueno Ya que estamos Voy a aprovechar Para ver En este caso Por supuesto Todas las demás Skins de equipos Aunque ya os digo Mañana jugaremos Un gameplay Y jugaremos Una partida Con esta skin Para que la veáis En partida Para que veáis Como se ve Como reluce Y yo creo que Bueno Es una absoluta barbaridad Dejadme abajo En los comentarios Que os parece a vosotros La verdad Bueno Tenemos por aquí A BDS Skin de BDS Para Valkiria Está chula Está chula Normalita La verdad Lo que más me gusta Es la cabeza Me gusta La skin de arma Bueno Muy simple Sinceramente La skin de arma Muy simple Tampoco quiero Esperarme O sea Calentarme mucho La cabeza Con las skins Quiero verlas un poco Por encima Y ya está Tenemos en este caso Skin para Dark Zero Ya sabéis que Dark Zero Son increíblemente buenos Y trabajan con gente Muy pero que muy buena Que hacen en este caso Las skins de R6 En este caso Pues bueno El uniforme no está Muy chulo La skin de arma Es una absoluta barbaridad La skin de arma Está muy guapa Las cosas como son Seguimos Más cosas Tenemos Elevate Ya sabéis Llevan un montón de tiempo Sacando skins De Rainbow Six En este caso Para Maverick No me termina de gustar Elevate en este caso No me termina Mucho de gustar De verdad Este formato Ya lo están quemando Bastante Lo están quemando bastante No me gusta la skin Elevate Para nada La verdad De momento es la peor Sin ninguna duda Esta de Sofía Tampoco me gusta La verdad Esto es de FaZe Clan Bueno FaZe Clan Va para abajo FaZe FaZe tiene skins Muy guapas Y van para abajo Esta me gustaría Verla en partida La verdad Ese degradado Con el dorado Me gustaría Me gustaría verlo En partida Pero la skin de FaZe También bastante Bastante flojita Luego nos vamos A Sonix Sonix Bueno bastante flojita También Sonix La verdad Para Sledge Bueno Bastante flojita O sea Es que comparándola Con la de Koi Amigos Pocas skins Ahí por Alivelo por encima De la de Koi O sea Es que no tiene Ni punto de comparación Ah Son solo estas Nuevas Pues si Son solo estas Son solo estas Efectivamente Bueno Pues nada amigos Yo me voy a quedar aquí Con mis cartitas de Koi Me voy a quedar con este Bueno Con este bundle Que me he comprado Para Echo ¿Dónde tengo a Echo? ¿Dónde está Echo? O sea Es un personaje Que no uso Absolutamente Para nada Pero ya ahora A partir de ahora Tengo que usarlo Tengo que usarlo Porque es que está Guapísimamente guapo No sé lo que acabo de decir Pero es una absoluta locura Así que nada Dejadme abajo en los comentarios Si os vais a comprar Vosotros esta skin ¿Qué os parece? Y mañana Si quieres ver gameplay Quieres ver esta skin En partida Lo tendrás Así que suscríbete Actívate la campanita Para que te llegue la notificación De ese vídeo Y nos vemos en la próxima Chao chao A ver si Dios